Entendemos que todavía ni los empleados públicos ni los empleados privados se le ha aumentado el sueldo y por esa razón nosotros entendemos que el pueblo no debe de ser sacrificado. Por eso nosotros le pedimos al gobierno que intempere lo que nosotros le hemos pedido. Gracias por ver el video.